hola hola cómo estás bienvenido a un nuevo vídeo de magnolito canal de uñas y más me da mucho gusto que estés por aquí gracias por haberle picado a este vídeo el día de hoy te voy a estar enseñando una práctica que hice para mi academia yo me encuentro estudiando maquillaje profesional en la academia de belleza de jamie led doll y ahorita estamos como en etapa de subir trabajos y todo eso entonces voy a estar realizando lo que es una técnica de hello ice esta técnica consiste en crear dos puntos de oscuridad en el párpado y un punto de luz que va en medio entonces como primer paso aquí yo estoy aplicando como primer un corrector más claro que el tono de mi piel para que los colores resalten mucho más bonitos en esta oportunidad pues nada más te voy a estar enseñando pues lo que hice no va a ser así como un tipo tutorial porque es un maquillaje siento que no es como para uso diario ni para ese tipo de cosas se me ocurre en mente como tengo la idea de el espacio exterior como de una galaxia un planeta no sé todos esos colores como del espacio y así los quiero representar en este maquillaje entonces obviamente va a ser un maquillaje como más extravagante y así por eso pues ten en mente que solamente es como para que lo veas claro que si tú te lo quieres realizar pues adelante puedes ir copiando también la idea de aquí bueno una vez esparcido todo lo que es el corrector voy a estar aplicando este tono bien bien oscuro es un gris muy oscuro casi negro voy a estar colocando los dos puntos de oscuridad que te mencionaba uno en el lagrimal y otro en el canto externo del ojo lo voy a difuminar pero no mucho hacia los lados solo que se concentre en esa zona porque lo que sí voy a querer difuminar es este tono de azul que es el que le va a dar como ese efecto que te digo que estoy buscando como ese color azulito no sé lo voy a estar difuminando ahora sí de manera circular y también en movimientos de va y ven para tratar de conectar los dos puntos en lo que es la cuenca del ojo aquí si te das cuenta con el difuminado pues se va formando un azul más intenso un azul más espacial me ha encantado como quedó ese tono entonces lo vamos difuminando y conectando a la vez siempre respetando el centro que es el punto que tenemos que dejar de luz ya teniendo el difuminado se ve algo así y quieras o no pues como que se conecta y se difumina el color entonces con ese propósito le voy a poner un punto de corrector y lo voy a difuminar para que se vuelva a hacer nuevamente clarito el centro y ahora sí con este tono de azul voy a estar aplicándolo por encima del corrector y difuminando muy bien tratando de unir entre sí todos los colores pero que no quede como muy mezclado el tono oscuro con el claro ya teniendo ese difuminado voy a poner por encimita estas hojuelas o glitter como tú lo conozcas y de igual forma lo voy a difuminar tratando de que todos estos queden sólo en la zona clara en lo oscuro pues ya no lo vamos a tocar para nada ahora lo siguiente que voy a estar haciendo es aplicar los mismos tonos que usé para arriba para aplicarlos en la zona inferior debajo de las pestañas y ahora voy a tomar este esta brochita y voy a tomar la misma sombra oscura y voy a estar haciendo el contorno de toda la silueta de nuestro difuminado de sombras con un delineado estoy utilizando la sombra primero porque no quiero equivocarme porque voy a utilizar delineador pues líquido entonces quiero tener como bien claro la línea en donde yo tengo que pintar con el delineador esto con el propósito de que no se me vaya a arruinar con el delineador y pues tengamos que corregir todo el difuminado que ya hicimos abajo ya teniendo una guía pues va a ser mucho más fácil tomar nuestro delineador en líquido o en plumón y nada más ir siguiendo esa línea todo lo que es la preparación de la piel los labios y todo eso no se los grabé aquí pero te prometo que muy pronto te voy a estar subiendo tutoriales más completos más explicados y así pero en esta oportunidad solamente quiero hacer este vídeo como para enseñarte mi trabajo mi tarea que hice y pues ese fue el resultado final ya nada más vamos a estar aplicando pestañitas postizas voy a estar utilizando dos una de tira completa y otro cachito de otra esto para darle más volumen a la mirada entonces aquí está nuestro resultado final a mí me ha encantado siento que si se expresó lo que yo tenía en mente y eso fue lo que me encantó dime si es que te gustó déjame un me gusta un comentario y lo más importante no te olvides de suscribirte a mí me encanta compartir mis conocimientos entonces aquí tú vas a poder encontrar tutoriales de maquillaje de uñas tips de belleza todo lo que yo sé me encanta compartirlo y sé que le va a servir de algo a alguien muchas gracias por ver yo te espero en un próximo vídeo o